Quinta Bonito Ya cansado estoy de ti y de este amor que tu me das Esos los problemas hay y para que vivir así Déjame decirte ahora que yo ya no te aguanto más Si a tu lado fui feliz, yo te tengo que olvidar ¿Y para qué tener yo tu amor así? Si en tu vida no hay amor para mí ¿Y para qué tener yo tu amor así? Si en tu vida no hay amor para mí ¿Y para qué tener yo tu amor así? Si en tu vida no hay amor así Si en tu vida no hay amor así Ya cansado estoy de ti y de este amor que tu me das Esos los problemas hay y para que vivir así Déjame decirte ahora que yo ya no te aguanto más Si a tu lado fui feliz, yo te tengo que olvidar ¿Y para qué tener yo tu amor así? Si en tu vida no hay amor así Si en tu vida no hay amor para mí Si en tu vida no hay amor así Y para mí Y para mí Gracias por ver el video.